Si la iluminación LED en las piezas de mano es lo que usted prefiere, debo presentarle la turbina TU-A2 de la marca Apple Dental. Son más de un millón de unidades vendidas en todo el mundo. La comodidad y la ergonomía protagonizan su diseño y le otorgan una gran comodidad al usuario gracias a su cabezal disminuido de 12,5 milímetros. Este ayuda a alcanzar los sectores de difícil acceso en la cavidad y además tiene un sistema de sujeción push-button lo que agiliza el recambio de instrumental rotatorio. Su alta precisión le permite desempeñar a diario un trabajo óptimo en cada paciente. Su potente irrigación alcanzará un flujo máximo de 90 ml por minuto gracias a sus tres sprites, garantizando así la correcta refrigeración. Su nivel de ruido disminuido también ayuda en la comodidad del paciente. Fabricada con rotor cerámico de origen japonés para evitar la corrosión, la turbina TU-A2 de Apple Dental cuenta con la aprobación de la FDA, lo que garantiza una gran durabilidad y excelente calidad. Esterilice en autoclave sin problemas con una temperatura máxima de 134 grados. La pieza de mano está diseñada para soportar más de 1.200 ciclos de esterilización. Su potencia está garantizada con un torque de 22 newtons y una velocidad de 350 mil revoluciones por minuto. Una gran ventaja de este producto es la potente luz LED blanca que facilita la visión en la cavidad. Cuenta con una luminosidad de hasta 20 mil lux y una temperatura de 6 mil kelvin. La turbina TU-A1 de Apple Dental está disponible en biotechchile.cl o en cualquier sucursal de biotech.